Fuimos convocados por la oficina de las TIC para que los muchachos de octavo, noveno, décimo y once reciban capacitación en el uso de la herramienta impresora 3D y también del kit de robótica con el cual podremos utilizar el enfoque STEAM en nuestras clases lo cual va a ocasionar en ellos un impacto tanto a nivel didáctico como en su proceso de aprendizaje. Me siento muy feliz de recibir este tipo de insumos y proyectos ya que es algo que nos ayuda tanto a nosotros como estudiantes como institución. Recibimos clases tanto de impresión 3D y actualmente estamos realizando algunos talleres con microbit y diferentes albinos para poder realizar cosas que a futuro podamos implementar para tener una mejor calidad de vida. Hemos aprendido con respecto a la máquina de impresión y robótica donde podemos implementar cosas como diseño a través de nuestra imaginación de creatividad y directamente visualizarla ya a través de la impresión. Gracias a la alcaldía y al Ministerio de la TIC por transmitir nuestro espacio, platicar y además creatividad y suministrar estos recursos.